¿De qué depende que un fruto retenga más o menos residuo? Evidentemente, de varios factores, el primer factor de la naturaleza química del fungicida, no solo de la materia activa, sino de todos los coadyuvantes adherentes que pueda llevar el producto formulado que harán que se adhiera más o menos al fruto. También de las dosis de aplicación, del tiempo de aplicación en el caso de, tanto de drencher, como de ducha, como de balsa. Evidentemente, del tipo de aplicación. Hemos visto aquí, tenemos muchos tipos distintos. De la naturaleza del fruto. Estamos hablando de fruta de hueso. La fruta de hueso es muy diversa. La epidemia es de una ciruela, de una cereza, de una nectarina, de un paraguayo, de un melocotón. Seguramente, y así lo veremos, muy distinto el residuo que va a quedar en un fruto, dependiendo de un tipo de piel u otra. De las condiciones de almacenaje. Seguramente no va a ser lo mismo en un frío normal que en una atmósfera controlada. Aunque sí que es cierto que lo que son los residuos de fungicidas, en general, no vemos una degradación. Vemos que se mantiene bastante estable a lo largo de la conservación, a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, con los antiescaldantes, que sí que se iban degradando a medida que iba pasando el tiempo. Y, finalmente, del tiempo entre la aplicación y la comercialización o consumo. Aquí os hemos presentado un resumen, como hace desde el 2012, creo que fue la primera autorización excepcional del Escolar. Tenemos muchos datos de centrales que trabajan con nosotros y aquí veréis cuatro ejemplos de algunos de estos factores y realmente cómo afecta a lo que es el nivel de residuos que dejan el fruto. Empezamos con el efecto dosis y comparamos los tres métodos de aplicación, balsam en línea, en polverización en línea y el drencher. Aquí no tenemos suficientes datos para hablar del tratamiento fumígeno. Aquí vamos a ver qué residuos nos deja el tratamiento en balsam. Aquí se ve muy pequeño, pero bueno, son tratamientos en nectarina, melocotón y paraguayo. Casi todas las gráficas van a ser del mismo estilo, a dos dosis, entre 0,2 y el 0,3%. ¿Qué vemos en este caso cuando el tratamiento es en balsa? Que realmente hay un aumento de residuo importante cuando aumentamos la dosis de aplicación. Quizás no es exactamente proporcional a la dosis, pero sí que es un aumento considerable. En cambio, en los tratamientos en línea hay un leve aumento cuando aumentamos dosis, pero no es ni mucho menos en el orden de magnitud que tenemos en el tratamiento en balsa. Lo veis aquí, un leve aumento del residuo. ¿Qué pasa en el tratamiento en drencher? Fijaros primero de todo lo que es la escala. Hemos tenido que cambiar la escala de estas gráficas. En las dos primeras estamos hablando de una escala del 0 al 3 y en la última del 0 al 7 ppm. Como habíamos dicho en la otra presentación, los residuos que quedan en un tratamiento en drencher siempre son superiores, bastante superiores y además como bastante heterogéneos y poco coherentes. Aquí si os fijáis, aumentamos la dosis y tampoco no vemos un efecto del hecho de aumentar la dosis. Pero sí que está claro que el tratamiento en drencher nos va a dejar más residuos. Estos mismos datos para ver el efecto tratamiento o el efecto equipo de aplicación, los vemos en esta gráfica que comparamos en las tres especies, nectarina, melocotón y paraguayo. Ya el tratamiento a la dosis estándar del 0,2% de escolar, pues el residuos que nos ha dejado el drencher, la balsa y la línea. Ya lo habíamos apuntado antes, pero aquí se ve visualmente, es muy evidente que el tratamiento en drencher más elevado, quizás la temperatura del fruto, quizás que no existe este secado físico posterior después del tratamiento, quizás por las características del formado en sí, lo que sea. Por lo tanto, vemos que los tratamientos en balsa y en línea siempre se queda un nivel de residuos más bajo. Por lo tanto, la siguiente pregunta será cómo podemos aumentar en estos tipos de aplicaciones el residuo. Ya hemos visto que aumentando la dosis lo conseguimos, pero hay otra forma de intentar aumentar residuo cuando aplicamos en balsa o en línea. Bueno, pues en balsa nos planteamos qué pasaba si aumentábamos el tiempo de permanencia en el agua, en la balsa de volcado. Y aquí evaluamos un tiempo de inmersión de 30 segundos y de 3 minutos, es decir, 6 veces más. Y sí que vemos un ligero aumento, pero tampoco no mucho. Por lo tanto, alargar el tiempo de estancia en una balsa, aparte de que quizás no sea logísticamente posible, tampoco no nos va a proporcionar un mayor residuo en la fruta. Nosotros siempre decimos, hacemos la broma, que decimos cuando un fruto está mojado, ya no puede estar más mojado. Es decir, si con 30 segundos el fruto ha quedado totalmente mojado, pues por mucho que permanezca más tiempo, no va a quedar más mojado. Y en la línea, ¿cómo podemos aumentar residuos? Pues ligado con la gráfica que habíamos visto en la otra presentación, el hecho de añadir un recubrimiento, habíamos visto que mejorábamos un poco la eficacia. ¿Por qué? Porque queda un poco más de residuo en la piel del fruto. Que sería esta gráfica de aquí. Y el otro factor importante, en función del tipo, de la tipología de fruto. Aquí comparamos en estas tres especies, nectarina, melocotón y paraguayo, y vemos qué pasa, los residuos que quedan en productos de piel pilosa, respecto a de piel lisa, que sería una nectarina. La diferencia es brutal. Pensad que todo esto es para una misma dosis y un mismo tipo de aplicación. Siempre tenemos mucho más residuo en un melocotón o en un paraguayo respecto a la nectarina. Cuidado en este sentido cuando estamos trabajando con líneas de volcado en seco. Según el módulo de aplicación que hemos visto antes, el tipo de boquillas, sobre todo las que son de bajo volumen, es decir, que nebulizan muy bien, se hace como una niebla en ese módulo de aplicación. Pero si allí llega la fruta seca, porque esa línea no tiene un volcado en agua, sino un volcado en seco, la piel pilosa actúa como impermeable y parece que el producto no penetra. Por tanto, esto es cuando la fruta llega mojada porque es un volcado en agua. Por tanto, por un lado, tipo de epidermis, con piel o sin piel, con pelo, perdón, o sin pelo. Y por otro lado, la forma del fruto, lo que serían paraguayos o platerinas, una forma plana, mayor relación superficie-volumen, siempre vemos un ligero incremento en el nivel de residuos bajo unas mismas condiciones. Y aquí tenéis resultados genéricos de empresas de la zona, donde hemos cogido todos los resultados de residuos de una campaña y comparamos por especies y vemos que el paraguayo, por tanto, piel con pelo y forma plana, siempre va a tener un poquitín más de residuos que el resto de productos. Por tanto, queda claro que tenemos diferentes opciones para hacer un tratamiento post cosecha y que cada una de ellas nos va a dejar un nivel de residuos en el fruto diferente. Por tanto, cuidado en sistemas de aplicación en Drencher, que da mayor residuo que en línea o balsa. Cuidado el efecto dosis, no cuidado, pero saber que la dosis sí que aumenta el nivel de residuo en el fruto. Por tanto, no depende en principio del tiempo de inmersión y que sí que depende mucho de la tipología del fruto, sobre todo de la forma y del tipo de piel. Con todo esto, podemos estar seguros que cumplimos con las exigencias de la legislación en cuanto al LMR, que no nos pasamos de este LMR para cada producto. Y en el caso de los supermercados, exigencias comerciales más restrictivas del tercio, del 50%, pues podemos ver que realmente no estamos dentro de las especificaciones. Pero es que cuando hablamos de residuos, quizás la pregunta no debería ser, o al menos no debería ser la única pregunta, la de si nos pasamos del LMR o del tercio del LMR. Quizás la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué pasa si no llegamos a un nivel de residuos mínimo para controlar la infección? Porque no nos olvidemos que todo esto que hemos hablado hoy es con un único objetivo, no tener podridos o tener pérdidas por podridos mínimas. Por lo tanto, debemos tener un residuo que no supere los requisitos, pero debemos tener un residuo en la fruta que nos controle la infección. Por lo tanto, esta sería la pregunta, o una de las más importantes, ¿cuál es ese nivel de residuo mínimo que nos va a controlar la infección de monilia? Pero más que esa, la pregunta sería, ¿realmente el valor del residuo es un buen indicador de la eficacia fungicida de una aplicación? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta es que no, no podemos generalizar y no podemos decir, el nivel de residuo mínimo para controlar monilia debe de ser del 0 a 5 ppm en un fruto. Aquí tenéis, de muchas de estas evaluaciones que hacemos nosotros con fruta inoculada, hemos hecho una correlación entre el nivel de residuos que mostró el fruto, respecto a la incidencia de podridos de ese lote tratado. Aquí tenemos una mezcla de todo, aquí sí que tenemos tratamientos en fumígeno, en línea, en drencher, ¿no? En línea, sí, en drencher también. En nectarina, en paraguayo, ¿qué vemos aquí? Que sí, efectivamente, como mayor sea el residuo que queda en el fruto, el control es mayor, niveles de 0 a 8, de 1, tenemos un control prácticamente total. Pero vemos una franja, ¿no?, que tenemos el mismo nivel de control teniendo un 0,2 ppm o teniendo un 0,6. Es decir, no podemos generalizar y este valor de residuo por sí solo no es un buen indicador de la eficacia fungicida. Por ejemplo, sabemos que la nectarina, quizás con un 0,2, 0,3 ppm, tenemos un control total de la infección. En cambio, para un melocotón 0,2, 0,3 no tenemos este control. Por lo tanto, el valor del residuo es necesario, debemos de conocerlo para ver que nos superamos los requisitos, pero no es un valor necesario, como decimos en matemáticas, pero no es suficiente para conocer la eficacia del tratamiento. Siempre debería ir acompañado de lo que es un screening de eficacia. Para conocer las dos variables, es decir, qué eficacia me da este tratamiento fungicida y qué nivel de residuos. De hecho, el nivel de residuos sí que nos ayuda mucho a interpretar los resultados del screening de eficacia. Si no ha sido eficaz y vemos que tenemos mucho residuo, algo no nos está cuadrando aquí. Por ello, ahora ya para terminar, creo que son tres diapositivas en las que os explico un poco cómo son los screenings de eficacia que hacemos nosotros y que de hecho podéis hacer vosotros mismos en vuestras instalaciones para evaluar in situ en vuestras condiciones particulares si un tratamiento fungicida en poscosecha es efectivo o no es. Consta de tres fases. La primera, la inoculación del fruto con monilia. Luego esto que yo os explico aquí en tres diapositivas, es lo que en el último vídeo que veremos ahora a continuación, nuestra compañera María Sisqueya os hace una grafita, lo vais a ver en situ en una central. Por tanto, primera fase, inoculamos la fruta, dejamos unas horas que se establezca la infección, esa fruta que la marcamos recibe el tratamiento fungicida que queramos evaluar, sea el del drencher, sea el del fumígeno, sea el de la línea, sea el que sea. Recuperamos esos frutos, los incubamos, hacemos la lectura y luego el análisis de esos resultados para intentar mejorar y optimizar la eficacia. Aquí tenéis la ficha que tenemos descrita nosotros de cómo evaluaríamos el tratamiento en pulverización en línea, es lo mismo, inoculamos la fruta, la marcamos, la tiramos en la línea, en este caso si es un volcador en agua se tira desde el inicio, la fruta recibe el mismo tratamiento estándar, es decir, en volcador en agua, si hay unas duchas, unas duchas de enjuagado, el tratamiento y la recogemos, eso sí, no al final porque si no terminamos perdiendo los frutos por entre los diferentes tipos de calibración y antes del calibrado recogemos la fruta y la incubamos. Y luego vamos ya a la tercera fase que es este análisis de resultados y optimización. Y aquí veis un ejemplo en el que tenemos melocotón, a la izquierda tenemos el testigo totalmente podrido y lo hemos pasado estos lotes por tres líneas distintas. Veis que en la primera pues tenemos una eficacia prácticamente del 100% y en la segunda y en la tercera hay una ralentización de la infección porque prácticamente no está esporulada pero tenemos un porcentaje de podridos importante. Pues aquí es donde viene el trabajo vuestro, digamos, de analizar el porqué. Vemos las tres líneas, por un lado tenemos que recoger todos los datos que habíamos hablado en la otra presentación, qué dosis estamos utilizando, qué caudal tiran las duchas, qué flujo de trabajo, qué ratio de aplicación, por tanto cuántos mililitros de escolar tiene cada tonelada de fruta. Y por otro, si todo esto es correcto, ¿cuál es el diseño del equipo? Realmente estoy trabajando sobre rodillos, tengo muchos elementos secantes, las boquillas se obturan constantemente, no gira la fruta debajo de las boquillas, no hay un sistema de agitación en el depósito, etc. Vale, pues bueno, con esto terminamos la presentación. Ahora veremos el vídeo de nuestra compañera donde vais a poder ver in situ en Frutas David cómo ella hace la evaluación del tratamiento en el módulo de aplicación. Y bueno, con todo esto que os hemos explicado hoy, esperemos a ver si esta campaña podéis llegar al objetivo de tolerancia cero en podridos, en poscosecha, pues bueno, con todo esto que os hemos explicado y estos truquillos para intentar optimizar vuestros sistemas de aplicación. Ahora os pasaré a explicar cómo preparar el inóculo de monilla para realizar las pruebas de eficacia de los tratamientos poscosecha. A nivel de laboratorio, realizamos a partir de unas placas con monilla, una suspensión de esporas, diluyendo estas esporas de la placa en agua contínua. A partir de una cámara toma y un microscopio, contamos las esporas y conocemos la concentración a la cual está esta suspensión de esporas. Esta, digamos, sería nuestra solución madre, ya que normalmente suelen estar más concentradas. En este caso, son concentraciones aproximadas de 10 elevado a la 6, 100 veces superior a la concentración que nosotros necesitamos, que es de 10 elevado a la 4. Para ello, hacemos unos cálculos y diluimos la cantidad necesaria en agua contínua para conseguir esa concentración de 10 elevado a la 4. A nivel central, como muchos de los materiales que utilizamos en laboratorio no disponéis, utilizamos otro tipo de metodología. En este caso, no te enviéis placas de PDA, sino que podríais encontrar frutos podridos con monilla. A partir de esos frutos, con ayuda de un hisopo estéril y agua contínua, podéis rascar esos frutos de forma que os llevaríais las esporas y de allí diluirlo en agua contínua estéril. De esta forma, no se sabrá nunca la cual es la concentración, pero siempre que veáis que está algo traslúcido, no marrón, porque entonces nos hemos pasado, ya consideramos que puede ser una concentración apta para pudrir la fruta, que utilizaréis para hacer el ensayo de eficacia. Para hacer la prueba de eficacia de estos tratamientos poscosecha, necesitamos dos platones, en este caso de 20 frutos. Uno de ellos será nuestro testigo, es decir, será fruta que no se pasará por la línea y no se tratará. Y el otro será la fruta que se tratará y en la cual veremos la eficacia del tratamiento. Primero de todo, necesitaremos hacer una marca en estas frutas que vamos a pasar. Normalmente la marca la realizaremos en una zona ecuatorial y en la parte superior. Con una cruz marcaremos donde realizaremos la herida que a continuación inocularemos con las suspensiones esporas que hemos preparado con anterioridad. Una vez realizadas todas las marcas, todas las cruces en el lateral de la fruta que vamos a inocular, procedemos a realizar una herida donde luego colocaremos la gota en la parte inferior de la cruz. En el caso de un laboratorio utilizamos unos punzones con un tamaño conocido. Es importante estos punzones esterilizarlos. Para ello utilizaremos alcohol, los bañaremos en alcohol. De esta forma evitaremos contaminar un fruto con posibles hongos que hayan podido estar en contacto con este punzón. Entonces, para ello, hacemos una herida presionando con el punzón debajo de la cruz. A nivel de laboratorio utilizamos este tipo de punzones, pero a nivel de central también podéis utilizar un termómetro, la punta de un termómetro porque es prácticamente similar a la del punzón. También es importante bañarla primero en alcohol para esterilizarlo antes de la realización de las heridas. En este caso, al igual que el punzón, presionaríamos con la punta de forma que dejaríamos una pequeña herida. Una localizada todas las heridas en la fruta, procedemos a inocularla. En el caso del laboratorio, utilizamos una pipeta ya que introducimos dentro de la herida una concentración conocida de esporas. En este caso, siempre utilizamos 15 microlitros. Es importante agitar bien el inóculo antes de hacer la inoculación. Cogemos los 15 microlitros y los depositamos encima de la herida. Esta sería como inoculamos normalmente en el laboratorio. Vosotros lo que podéis hacer es utilizar una jeringuilla de un mililitro, de forma que añadiríamos encima de cada herida una gota de esta suspensión preparada. Entonces, llenaríamos la jeringuilla y con mucho cuidado, sobre la herida, colocaríamos una gota. Así hasta inocular todas las frutas. Una vez tenemos toda la fruta inoculada, tanto nuestro platón en control como nuestro platón en línea, las tenemos que dejar secar durante 2-3 horas aproximadamente. Una vez seca, cogeremos la correspondiente al tratamiento y nos la llevaremos para pasarla por la línea. Para probar eficacia, una persona irá colocando poco a poco la fruta en la fruta. En la línea, antes del tratamiento, y otra persona, justo después del tratamiento, las irá recogiendo y colocando las frutas hacia arriba. Es importante, a la hora de realizar esta prueba, intentar combinar especies. Si se está haciendo, si se ha inoculado de esta harina, trabajar. Si se está trabajando, paraguayo, me lo posteo. De forma que será mucho más fácil de identificar qué frutos es lo que está inoculada.